Hola, ¿qué tal? Soy Ciro Nudo y quiero darles las gracias por ver este video, esta lista de reproducción de videos de A-Music, música asiática, música alternativa, música del mundo. Muchísimas gracias, así que eso, suscríbanse, denle like y estaremos juntos disfrutando más música. Un gran saludo, un gran abrazo, que estén muy bien, chao. Gracias por ver el video.